Y esto quedó súper rico, chicos. Esto al momento, la verdad quedó bastante rico y me dan ganas de ponerle un toquecito de miel. Dice Rubén que me trajo un carro nuevo a poco. Buenos días, chicos. Pues bueno, el fin de semana pecamos. Más que nada el domingo, chicos. Ahora sí, a regresar. A regresar a lo casi, casi limpio. Huevito, claras de huevo con carne de pavo, que me sobró la semana pasada. Y es lo que vamos a hacer desayunando, chicos. Con un rico cafecito y unos panes, unos, ¿cómo se llaman? De estos de arroz inflado. Pastelitos, no son pasteles, es como pan. Ay, ¿quién me está llamando? Vean, me está llamando Rubén, chicos, espérenme. Chicos, me acabo de dar un shower. Voy a ir por Ari a la escuela. Hola. No sé si les dije. Ori, ¿qué les dije o no les dije? Está con mis suegros. Ay, me está hablando Kelsi, pero no. ¿Aló? Hola. Hola. Chicos, estoy aquí en una luz roja. Vengo a recoger a Ari a la escuela. Me di un shower rapidísimo. Voy a hacerme el cabello más tarde. Tengo que cocinar mis comidas. Tengo que hacer tarea con Orianti. No ha llegado. Rubén tiene que ir por ella a la casa de mis suegros. Ahorita, espero que Ari traiga el permiso de trabajo porque el segmento donde salió la vez pasada, la quieren contratar. Pues para ese segmento la vez pasada fue como invitada. Y les gustó mucho. Entonces, necesita un permiso de trabajo para poder trabajar. Lo mandé por correo a la persona encargada aquí en la preparatoria para que le pusieran la información y le pusieran el sello de la escuela. Espero que lo traiga a Ari porque le dije, no, se te voy a olvidar. Porque tengo que escanearlo y subirlo al portal del permiso de trabajo. Sí, chicos. Espero que no se tarde mucho eso porque sí lo necesitamos para que pueda ser parte del show, así pues ya como parte del programa, ¿no? Que le paguen toda esa cuestión. Este... Y pues nada, chicos. En eso ando ahorita. Este... Trabajando y demás. Lo bueno es que me pude dar un shower antes de venir por Ari, chicos, porque andaba súper sudada. Ya se los juro que quería meterme a bañar. Bueno, ya los dejo porque ya se puso verde. Ya llegué de la escuela de Conabry. Me voy a comer esta comida. Es la última que me queda. Y en un momentito me voy a poner a cocinar mis comidas. Estoy en espera de que me contesten en un lugarcito, pero ya ven que a veces cuando uno llama a servicio al cliente de algo, se tardan un ratito. Pero bueno, voy a comerme eso, chicos, con un vasito de agua y para ponerme a cocinar más tarde. Voy a cocinar primero y después me haré el cabello, chicos, porque pues... Si no, se me va a hacer más tarde y luego va a llegar la Ori. Ya vine de Conrubén. Y necesito ayudarle con la tarea. Pero Rubén me tiene aquí haciendo unas cositas de... Para ver sobre un viaje. Y... Pues ya lo tengo que hacer. Así que estoy en esto. Pero ya, lo del permiso de trabajo de Ari ya quedó. Este... Ya lo... Bueno, lo subí al portal, esperando que, pues, acepten la aplicación para que todo quede bien. Pero bueno, a comer, chicos. Ok, chicos, ya comí. Ahora me voy a poner a cocinar de nuevo, este... Mis papas, mi camote, mi arroz, mis carnes. Me quedó nada de comida, chicos. Solamente estas papitas. Pero vean. Ya las voy a tirar. Me quedaron muy poquitas. Para hacer nuevas. Porque ya son medias fellitas. Y... Quiero cocinar rapidito, chicos. Porque... Porque ahí viene Rubén con la Ori. Tengo que hacer... Ven, aquí tengo todos estos cositos que voy a necesitar. Los lavo. Les digo que yo los lavo, chicos. No los tiro a la basura porque... Pues, sí funcionan, mis amores. Así que, bueno. Vamos a hacer esto. Voy a sacar mi arrocera también. Aquí está. Vean. Mi arrocera. Vamos a poner a cocer... Dos... Dos tazas. Pero déjenme pongo a picar todo, chicos. Si no... No acabamos. Por acá tengo también bell pepper que voy a usar para la carne. La voy a hacer igual que la vez pasada porque ahorita no tengo tiempo de estar pensando... Cómo hacerla. Aquí tengo. Esto. Tengo hongos, chicos. Pero los hongos, no sé cómo prepararlos. Tengo que hacer un poquito de research. Anyway. Dejen algo de estos chicos y ya les muestro. Vean, chicos. Aquí ya tengo... Bueno, algunas cositas cortadas. Esto va a ser como para la carne roja. Eso va a ser para mi... Pavo molido. Mi naranja que le voy a poner aquí a las... Pechitas de pollo. Yo ya le puse una cucharadita de aceite... De olivo extra virgen. Y lo que utilicé la vez pasada, chicos, fue básicamente esto. Miren. Utilicé para el pollo... Le puse sal de ajo. Pues yo ahí al tanteo, chicos. No crean que soy la experta. Ahí. Y le puse esta otra que... La compré en Sprout, creo. Es Spicy Garlic. Y le dio un sabor súper rico. Le puse eso y le exprimí la naranja. Ok. Vean. Lo dejo ahí que se asiente un ratito, chicos. Lo tengo que revolver bien. Y esto quedó súper rico, chicos. Esto al momento... La verdad quedó bastante rico. Y me dan ganas de ponerle un toquecito de miel. A ver si se endulza un poquito. Hay una atascadera aquí, chicos. Es que con una mano no puedo. Vean. Luego lo van a revolver. Bien, bien, bien. Pues yo así lo hago. Pero pues cada quien que lo haga como... Dios le dé a entender. O como sepan, ¿no? Digo, habrá gente que son chefs y demás. Yo no soy chef. No me juzguen. Yo pues hago las cosas... Pensando en que van a salir sabrosas. Pero... La vez pasada lo hice con miedo, chicos. Y... Y pues sí quedó bueno, la verdad. La verdad. Ok. Déjenme lavo la mano. Acá ya tengo mis carnes. Ya tengo en el horno, chicos. Las papas y el camote. Las sweet potato. En cuanto falten 25 minutos para que termine el horno, voy a meter esto. Porque eso se coce como entre 25 y 30 minutitos. Dependiendo la temperatura de él. De su horno. Ay, Penny. Ay, Penny. Me tiras. Gol potatoes. Ok. Déjenme terminar. Ok, chicos. Vean. Vean, mis amores. Ya tengo mi pollito allá adentro. Este... Y... Por acá tengo... Eh... Pues un intento de fajitas de... De res. O pedacitos de res, más bien. Con verdurita. Eh... Lo tapo para que no se me reseque tanto, chicos. Porque sí se reseca bastante. Pero estaba platicando con doña Oli. Quiero ver si puedo... Eh... Usar una air fryer. Para ver qué tal queda la carne ahí más que nada. Y pues acá, chicos. Ahorita voy a destapar el pavo. Porque este sí me gusta doradito, chicos. Le puse nada más cebollita picada. Y poquito ajo. Sal de ajo. Y ya. Eso es todo, chicos. Lo que le puse. Entonces, ahorita aquí lo voy a hacer en pedacitos chiquitos. Que se deshaga bien. Que se cosa bien. Y ya. En cuanto todo esto esté, chicos. A ponerlo en los platitos. Dejar que enfríe. Y listo, chicos. No me he tardado. La verdad. Casi nada. Casi nada. Y pues como les digo. Los sazonadores que uso. Pues básicamente es... Este. De momento este. También tengo estos. Vean como el de... Mexican. De... Como chile. Cebollita. Y no sé qué más. Y un poquito de esto para la carne, chicos. Un poquitito. No mucho. Porque... Como media cucharadita, chicos. Y pues ahí la llevo, chicos. Como ven. Este. Como Dios me dé a entender. Les digo que yo no soy experta. Pero pues. Hago el intento. Ahorita me pongo a lavar los trastes. A guardar todas las cosas que tengo que guardar. Y listo. Y listo. Gracias. Oh, who's back? Where are you going? Hello. Dad, you can save me. Hello, Ori. Mira, se metió la mosca. I'm gonna kill it. Oye, ¿cómo te portaste? What is that? You're kidding, you're a new car. You brought a new car? I got you a new car. Dice Ruben que me trajo un carro nuevo a poco. What is this? Happy birthday. Happy birthday. Nueva llave a mi carro? ¿A poco? ¿A poco venías en un BMW oriental? I came in a new car. A ver, let's have Daddy show it to me. Show it to me, Ruben. You see it in the car? Oh, you don't. You're gonna break your own car, Mommy. Aubrey. No, I don't, I need her to clean her the cage. No, wait, whose car is this? Yours. No. Yeah. No, Daddy will never get a car without telling me. Why? It's a BMW. Dice Ruben que this is my car nuevo. Daddy, get it in black. This is blue, but... No, más bien que se lo prestó el... el señor este con el que trabaja para que me lo enseñara para ver si se compra uno. A ver. Ruben quiere comprar uno de estos por eso. What year is this? This one is the 16th. Oh, okay. BMW, Mommy. Is it big, Ori? Did you like the car? Yeah, it's big. It's comfy. Did it drive nice? It's a comfy car, actually. Wanna drive it? Oh, no. I'm cooking right now. I'm planning for you to drive. Hello, welcome, Jasmine. Who's Jasmine? Who's it? Who's Jasmine? Who's Jasmine? I'm going to drive this car, a such Jasmine. Someone else. Ruben wants a car like that, guys. A little more new, but... Welcome, Jackie. Welcome, Jackie. But it's great. It's great. Let me get out of the sun. Did you like it, Ori? When Daddy picked you up? It's big. What car is this? It's a what? 7. Oh, BMW Series 7. I don't know about cars, guys. Oh, well, it's got a lot of space. It's got a lot of space. Oh, no, it's just my... It's going to burn me. The chicken. Oh, look. I can't sleep. Look at the taste. It's big. It's quite big. You can have these things. For the sun? Oh, for the sun. Well, Ruben... The car has to be on. Oh, no. It's closed. This is in color, like, white. Look. Yeah, but... 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 The weekend, we're going to go to the car. We're going to go to the car. But no, we're going to go to the car. But Ruben, we're going to go to the car. There, you can see. How are you? How are you? Vente, Ori. Chicos. Ay, Dios. No he lavado los tracos. Es que estoy ocupada con Orianti, chicos. Haciendo la tarea. Ahorita me voy a echar un yogurcito. Aquí está. Le estoy cargando su... Su laptop. ¿Quieres hacer pipí? Ay, chicos. Ya le di una... Le quité el jabón que le puse en la mañana a la... Ay, déjale. Cierro porque se meten los zancudos. Enfócate tú en lo tuyo. Este, le quité la primera ronda de jabón a la alfombra. Y le volví a poner otra ronda. Para que se comience como a secar. Se penetra otra vez. Y que quede bien, bien limpiecita, chicos. En un ratito, antes de que oscurezca, le voy a quitar ya el jabón por completo. Y la voy a dejar secando. Y a ver cómo amanece. Y ya si amanece bien, sin manchitas. Que al parecer no tiene, miren. Se le quitaron bastante bien las manchitas. Este, ya que se seque para subirla a mi cuarto. ¿Qué? A ver, Princess y Lulu, vayan a este pipí. Bueno, Princess, tú. Tú porque está... Princess, salte. Es terca esta, niños. Terca como un pinche, yo no sé. Mande, mami. Chicos, ay. Apenas voy terminando. Son las nueve de la noche. Oigan, ya sé que les iba a mostrar. Mañana les muestro, chicos. Porque ya estoy muerta, de verdad. Les iba a mostrar las compritas. Pero mañana, mañana, chicos. Porque ahorita ya no doy más. Y mañana hay que levantarse tempranito, chicos. Para la escuela. Porque ya mañana regresa Ori a la escuela. Mi alfombra está allá abajo. Ahí la empagué. Ya. Esperando que para mañana, pues durante el día, se seque completita. Me hice mi cabellito, chicos. Me lo risé como normalmente lo hago. Me lo ondulé. Pero pues ya, chicos. Es hora de lavarnos los dientes. De descansar y demás. Descansar y demás. Tengo hambre. Ahorita voy a ver que me... Si me hago una shake o algo. Pero bueno, miren. Me acabo de hacer el cabello. Y que me duró unos tres, cuatro días. Unos tres, cuatro días. Ya Orianti terminó, pues, la tarea. La mayoría de lo que estábamos haciendo. Este... Y pues, básicamente, me la pasé con Ori. Parte... Gran parte de la tarde haciendo tarea con ella. Y ahorita voy terminando de enjuagar la alfombra. Así que, como les digo, ya estoy cansada. Muerta. Necesito descansar. Así que me voy a despedir de ustedes, chicos. Recuerden suscribirse a este canal. Dejar su like, su comentario. Y compartir. Les mando besos bien tronados. Tronadísimos con amor y cariño. Y bueno, ya saben que si les quiere, estaramos aquí en otro vlog. Chao. 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 Gracias.